¿Por qué volteas hacia allá? ¿Tengo que estás mirando? Me causa curiosidad saber lo que andas Te voy pensando No vayas a imaginar Estoy vigilando que estoy desconfiando más Es la nada de allá también te anda observando Y cuesta creer que aún sigas pensando Que a estas alturas yo no esté enterada De eso que haces cuando no haces nada Está corriendo el tiempo ¿Por qué me está ocurriendo? Ahora sí te aceptas entre tú y yo Aunque no sepas nada Te quiero un momento Para ser sincero Pero ya me acuerdos Si tienes las bagayas No voy a continuar Y no saber nada de nada Ya tiempo de decidir Pero antes de seguir Quiero oír de tu voz como es tu versión de explicación Si eres cobarde Lo que hiciste tú sabrás Por nada de nada de nada No hay nada de nada Ya tiempo de decidir Pero antes de seguir Pero antes de seguir Quiero oír de tu voz como es tu versión de explicación Si eres cobarde Si eres cobarde Esto aquí se acabó Por nada de nada Tu tiempo ha vencido Tu tiempo ha vencido Tu tiempo ha vencido No hay nada Que hacer tú no soy esa idiota Que tú imaginabas Es cocatada Y ya sabes por qué Sé que ha acabado el tiempo No lo estás tú No existen secretos Y siempre tú y yo Aunque no sepas nada Te queda un momento Para estar sincero Y en las manos Si tienes las bagayas No voy a continuar Y no saber nada de nada Ya tiempo de decidir Pero antes de seguir Quiero oír de tu voz como es tu versión de explicación Morir de callado Por tu decisión Por nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video